¡Buenos días! Me veo en medio modorra, pero se los juro que ya estoy despierta. Son las 4.37 de la mañana. Today is lunch day. Pero no estoy despierta por nervios. Déjame prender la luz acá. Yo sé que es muy temprano y van a decir, ¡Oh, my God, prima! ¿Por qué estás despierta tan temprano? La razón es porque ayer me dormí temprano. Me dormí a medianoche. En vez de dormirme a esta hora, me dormí a las 12. Literalmente era medianoche. Me quedé bien dormida. Y pues como me dormí temprano, eso significa que me tengo que levantar extra temprano para aprovechar el día y poder hacer todo lo que necesitamos hacer. Tengo desde las 4 trabajando en el packaging del nuevo negocio. Hemos estado trabajando en eso desde como las 4, 3 y media, 4 de la mañana. Y pues tan siquiera dormí 3 horas, ¿no? Bueno, ahorita me voy a sentar a editar el video de hoy. Hoy es viernes 21 de febrero. Y pues tenemos que editar el video para YouTube porque anoche, como les digo, me quedé dormida temprano así que no tuve tiempo de editar. Me siento... Tengo un poquito de nervios sobre el lanzamiento pero no me siento así de como que... súper, súper nerviosa. You know? Todavía no me pegue el chorro. Yo creo que como para las 9 y media es ahora es cuando me pongo bien nerviosa y ya necesito ir al baño. Pero ahorita todavía me siento muy bien. Este, siento que estamos preparados mentalmente, físicamente y con todos los... no todos los productos pero tratamos de empaquetar muchos productos. Este, tenemos desde la semana pasada tratando de hacer pre-package los bundles, piel morena sola, las bruchas solas y todo eso. Así que me siento... me siento bien. Me siento emocionada. Este, y pues a ver cómo nos va. Les digo que yo me convierto en otra persona el día... el momento de lanzamiento. Este, tratamos de trabajar lo más rápido posible y todo eso. Creo que en la mañana solamente vamos a hacer yo y Josie. Sosba dijo que iba a venir, pero... quién sabe. Ok, so right now while the... videos were importing to my computer I just was verifying that I had all the collections set on Shopify. Um, so what I did is I used to have piel morena by itself but since we're gonna do a bundle um, I made sure that I had like a... its own... its own little like sections like when you go to the website this is what it would look like and I have like all my tabs right here and then I made like a section for piel morena. The bundle is not here yet because I have it on a timer so as soon as it hits 9am um, the bundle will appear right here because it's under like the same collection so we have piel morena and then uh, the bundle will appear right here. A las 10 we will put the full glam and the midnight glam back in stock and then the makeup sponges. So, for every collection for every launch that I do I try to um, move these things around right here so you can move like piel morena you can move it down or you can move it up just wherever you want it so since our main product focus this launch is piel morena I made sure to make it like the very first well, second thing first we have like our little slideshow and then we'll have like the products. A las 9 y media y me acaba de llegar esto a mi puerta oh my god and it had breakfast sorry I was too hungry it looked too good so ya lo me lo empecé a comer pero traía breakfast this is from Happy Trace Surprise Happy Trace Surprise en Instagram y Facebook faltan dos minutos oh my god oh my god oh my god ok ayer hicimos inventario pero ya se me olvidó ya se me olvidó oh my god oh my god ok 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 I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I need to do this dos minutitos dos minutitos dos minutitos inventory oh my god oh my god oh my god oh my god it's ten it's ten it's ten it's ten oh my god oh my god oh my god oh my god pil morena pil morena pil morena pil morena how many how many oh my god ok ok now me voy a ir a cristalcosmetics.com make sure ok ok so the bundle piel morena is live by itself the bundle is live the brushes are live the sponges are live ok let me see how many sponges I have in inventory Lorenzo wait baby wait please my love wait ok now everything looks like it's good but I'm gonna just check on my instagram make sure that I'm not getting any messages saying that anything's wrong I'm not looking at the numbers I usually don't look at numbers until 10.30 me espero 30 minutos nada se ve todo se ve bien en mi instagram personal vamos a ver en el otro everything looks good I think dude my heart is my stomach ok orders are already coming in ok people started tagging me on on orders so creo que si está funcionando todo muy bien ok now I have to post I have to post a swipe up wait Lorenzo wait my love ya voy mi amor ese si come here if I'm not giving Lorenzo attention like así se pone se nos llegó la hora ya está lista piel morena ok déjeme voy y le ponga atención a mi hijo porque así va a estar hasta que no le ponga atención me voy a esperar hasta las 10 10 y media a ver sauceball sauceball ya viene para acá a las 10 y media regreso con ustedes para empezar a imprimir órdenes como les digo no me gusta ver absolutamente nada de números no me gusta ver que está pasando no me gusta ver este nada 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 de Shopify hasta después de las 10 y media este cuando me meto a ShipStation a empezar a imprimir órdenes ok bye dejé la cámara acá es lo primero que pude agarrar para grabar mi reacción fue en mi teléfono oh my god um the bundle sold out I can't believe no he cheque mi mi computadora ni cheque este Shopify nada más me di cuenta porque una prima me hizo tag que me hizo tag de que me les enseño el tag um Liz ni 10 minutos and it sold out oh my god ya me pude controlar un poquito no lo puedo creer thank you so much I'm sorry I'm crying pero literal lo que está pasando por mi mente es que trabajamos en un cuarto en mi casa aquí es donde tenemos hacemos la magia o sea y ni yo me la creo la verdad que si trabajo día y noche como pudieron ver o me levanto temprano o o me duermo tarde porque les quiero crear los mejores productos ay dios mio muchas gracias be cute let me compose myself y voy a volver y vamos a empezar enviando la charita que me trajera me gustó y ahora ya me está dando charra de la emoción de la emoción de la emoción no porque me hizo daño oh my god so ya estoy aquí sentada está haciendo import todas las órdenes de shopify a shipstation para poder enviar y lo que vamos a hacer primero es vamos a enviar todos los bundles solos los que ordenaron bundles solos después los que ordenaron piel morena solas porque ya están empaquetados y después vamos a hacer los que ordenaron varios productos juntos este para así hacer el proceso un poquito más fácil que se nos va el internet guay con este frío no ah chosy a ver cómo le hacemos verdad tengo miedo todavía está updating estoy como que paniqueando tantito que chosy también quiere llorar las dos estamos en shock estas son nunca habíamos tenido tantas órdenes nunca 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 en la historia de cristal cosme hemos tenido tantas órdenes en un lanzamiento no no vamos a acabar hoy ya llegó el gordo ¿cómo estás? ¿estás listo para trabajar? ¿puedo llamar? ¿puedo llamar? oh my god vamos a chingarle chicos listos vamos a hacer las órdenes vamos a hacer las órdenes en play tenemos Josie aquí todos estos órdenes son para ustedes yo estoy trabajando tarde para ustedes tarde 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 ¿cómo es tarde? es 11 a.m. sí 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 así es así pero wait josey es el manager josey me dice me qué hacer y there's no cookies or coffee you said you weren't going to bring that by the way i saw someone delivered you something i thought he delivered everyone one hey it was cute it was huh yeah what is from where happy tray happy tree that's cute you should yeah they're really cute gifts i'm going to order one for me for myself for myself and then i'm going to write a little note in there for me great job today i have that's going to be a cute little yeah so right now chris yelled at me six times already and why they're saying oh no she's been so great guys seriously pat on the back great job and it's okay if you mess up it's nothing important things like that hell no you see that's yell number one but yeah so right now we're putting the fragile stickers so none of y'all's makeup gets messed up because if they don't say fragile they just throw them around like crazy so as i was going to the post office goodbye 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 it is 12 1229 and piel morena just sold out oh my god i have to go to instagram i'm just me siento muy orgullosa de mi producto y no puedo creer que esto está pasando no puedo creer que it's sold out no me la creo ok se me olvidó la cámara en el cuarto pero les quería enseñar lo que está pasando ahorita nada más estamos yo y josie porque el gordo se fue al post office después a hacer una vuelta que iba a hacer a enseñar una casa no estamos nada más yo y josie ahorita yo estoy desempaquetando las paletas les estoy teniendo la de esta de piel la tarjetita de piel morena y se las estoy pasando a josie y josie los está empaquetando por allá al mismo tiempo estaba tratando de subir un video porque hoy es viernes y nos toca video en youtube así que estaba exporting y todo eso y nada más lo dejaba I just leave it going la verdad no pierdo mucho tiempo por eso me levanté a las 4 de la mañana para poder editar el video y tenerlo listo porque yo sabía que esto iba a ser de algo de todo el día mira ya está lo podemos subir a youtube luego le arreglamos el título y todo eso ok esto ya está voy a dejar eso ahí y de hecho voy a poner la cámara a cargar porque nada más tiene 10% miren esto es lo que llevamos estas 4 y so as vos se llevó otras 4 así estamos ahorita vamos a darle hasta que ya no podamos más que opinan está loca mi vida verdad me bañé pero aparte de que me bañé este ya hemos llevado aproximadamente como 18 o 19 bolsas al correo entre SOSPA y 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 ahorita yo tengo 5 5 más aquí en la camioneta que vamos a llevar al correo después vamos a ir a comer para seguirle chingando porque este SOSPA no ha comido y le tengo que dar de comer miren ahí ya está llena la parte de atrás ay en esta camioneta cabe mucho manale cabe mucho me estoy muriendo de sueño acabo de llegar acabamos bueno SOSPA ya se fue pero este yo me senté a editar no a editar wey ni siquiera es lo que estoy diciendo son las 5 y media de la tarde para que vayan más o menos viendo mis mis horarios son las 5 y media estoy aquí en mi compu estoy tratando de agregar todos los detallitos el nombre del video y todo eso tengo que hacer el thumbnail para el video de youtube se va a subir ahorita a las 7 si no lo has visto aquí te lo voy a dejar para que lo veas yo creo que este video lo voy a subir el lunes como Makeup Monday se les adelantó hoy les voy a subir esto a ver si no les molesta porque muchos me han estado pidiendo behind the scenes voy a ir a hablar bien behind the scenes de Crystal Cosmetics espero que les esté gustando este video y no se les haga medio aburrido porque la verdad siento que es aburrido bueno son las 9 y media y aquí seguimos echándole ganas llega otra trabajadora al ritmo de la impresora allá está la printer y no sé no sé por qué estoy vlogando esto bueno sí porque ustedes me lo pidieron pero la verdad siento que es algo muy aburrido lo único que hacemos es empaquetar órdenes este estoy muy bendita de tener amigos increíbles en mi vida incluso si vamos a despertar mañana para trabajar muy early vinieron a ayudarme este y ahorita no tardan en llegar el gordo otra vez de hecho déjame le hablo porque Lorenzo necesita papaya y yo no puedo ir por ella hermosas pues son las 2 de la mañana bueno 1 a 42 ya van a ser las 2 este eso significa que I've been up for almost 24 hours pero creo que ya me voy a dormir acabo de hacer la orden de para el restock de piel morena es lo que es lo que estaba trabajando por eso no me podía dormir porque este como ellos están en China tengo que esperarme a que ellos se levanten y tengo que estar a su horario así que tenía que quedarme despierta hasta poder este pagar y confirmar y hacer la orden de piel morena para el restock desafortunadamente no les puedo decir una fecha solamente por customs he dicho esto varias veces en mis en vivos y en mis historias de Instagram y en Facebook que la verdad es muy difícil para mi decir una fecha porque si me pueden terminar los productos en dos meses pero a lo mejor van a estar tratando de cruzar o sea tratando de entrar a los Estados Unidos por un mes yo nadie tiene a veces duran un mes a veces duran una semana a veces duran dos días nunca se sabe con eso así que solamente si quieren una piel morena les pido paciencia y que entiendan que yo quisiera ser una compañía enorme y algún día yo creo que lo seremos pero hasta este momento somos todavía una compañía muy pequeña y todo lo que ganamos lo reinvertimos en productos así que es muy imposible para mi ordenar millones y millones de paletas este así que espero que entiendan este que no es mi intención hacer salado la verdad no lo es este yo quisiera tener suficientes productos para aventar para arriba y que nos sobraran muchos pero desafortunadamente este ese no es el caso acabo de hacer triple la orden que normalmente ordenamos ya habíamos dobleteado así que esta vez este estoy ordenando más productos todavía y que más si muchas gracias este siento que este día fue pura lloradera pero ya saben como la nueva March va a decir llorona pero chingona yo soy muy muy llorona siempre lo he sido este porque y oye no ya no quiero llorar ya no quiero llorar este lloro de felicidad lloro de agradecimiento lloro de orgullo como cualquier persona que ha trabajado duro en algo sientes el orgullo te sientes orgullosa de ti misma este y la verdad es la razón que lloro porque nunca nunca me imaginé que esto fuera a pasar se los juro que ni no o sea no no me lo imaginaba no me lo esperaba y la verdad me me cayó de sorpresa que pasara como pasó o sea que se vendiera todo en dos horas no me la creo pero muchas gracias muchas 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 gracias por su apoyo muchas gracias por creer en mi por creer en mi trabajo yo nunca me voy a cansar de decirles que que se los agradezco mucho a les a las primas que ya usaron piel morena que la compraron la primera vez y que la amaron y le contaron a sus familiares y nunca 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 les voy a dejar de agradecer o cansarme de agradecerles yo doy crédito donde crédito es due y todos merecen todo el crédito porque sin su apoyo Crystal Cosmetics no existiría 10.03 AM el correo pasó pero no se llevó las bolsas estoy bofeada porque las bolsas pesan un chingo y yo ahorita las tuve que meter a la camioneta I need a rush to the post office cierran a las 11 so I need to get there before they're closed si no no se van a llevar los paquetes my mailman durante la semana es un amor y él si ve algo él pasa todos los días y checa si hay algo se lo lleva o sea hay una bolsa siempre se las dejo en la mañanita me levanto temprano se las dejo a las 9 y él para las 9 y media ya pasó por ellas pero el del sábado es otro pedo así que siempre los sábados tengo que estar como que al tiro de que va a venir o no va a venir pasó o no pasó porque el correo lo cierran a las 11 si no pasa para las 10 es que si pasó me dejó un chingo de paquetes y me dejó mis cartas y todo si pasó nada más no se llevó las bolsas no, no, vamos al correo no, no, no he vlogged mucho hoy me siento es que he estado trabajando todo el día he llenado algunas de estas bolsas right here I have some more orders going on over there I have some orders going on right here la verdad I didn't vlog because I've been here by myself so it hasn't really been that interesting it's just been me all day Saturday working alone Josie got the day off but she will be coming in tomorrow and she'll be helping me finish up the order so si Dios quiere we'll have everything out Monday morning si Dios quiere I'm vlogging with my phone because se me hace un poquito mas facil but yeah sit on the floor and do the brush orders finish the piel morena by themselves and Josie will come in tomorrow and help me with the multiple orders so like let's say you order piel morena and just some brushes or piel morena and some eyelashes she'll help me out with all that stuff so yeah son las seis de la tarde ya hicimos todas estas bolsas todas estas bolsas todas estas bolsas so se me terminaron los fragile stickers pero gracias a Dios este I have some in row y me van a llegar mañana so I think we did about I don't know a lot of orders el día de hoy este también se me acabaron las tarjetas like the piel morena tarjetas que le metemos a las paletas pero ya este me las tuvieron listas gracias a Dios so esas ya las tengo nada más nos faltan los fragile stickers y no quiero mandar nada sin fragile sticker porque después nos va no sé si nos vaya mal la verdad no creo que nos vaya mal pero no quiero arriesgar que una paleta llegue quebrada so we're not going to send we're not going to do any more orders today I think me faltan no me faltan tantas I feel like como nos faltan como 60 más y ya so mañana este me llegan como a mediodía me llegan los fragile stickers las termino y las llevo al correo mañana mismo so esas van a ir those are going to leave in the mail tomorrow morning que el correo pase por ellas y después yo llevo las que me faltan al correo personalmente como a las 3 de la tarde it's 8 30 on monday and I came to the living room I put some of the bags in front of the door but there's too many bags to put in front of the door so I have the rest right here and then the other ones are outside pero me vine a acostar aquí come here my love me vine a acostar aquí en la sala a esperar el correo since I have the camera on the phone más me voy a sentar aquí I'm gonna lay down just wait for him to get here so as soon as I hear him I'll open the door and tell him wait wait don't leave because he's real quick girl he's fast so I'm gonna wait for him and hopefully he can take all the bags so I don't have to take a trip to the post office because they're so heavy on Saturday like I I put him in the truck by myself and I was literally about to cry because I couldn't figure out how to do it I felt so useless I felt like so weak I was like what but I did it so it's fine we got it we got it I was able to put them all in the truck by myself but there's too many today I think there's eight or nine so yeah alright baby we're gonna lay down here in the living room and just wait for the mailman so the mailman came he picked up all the orders and now I'm just trying to finish this video because it's one so I have to upload the video like right now if not it's not gonna be ready by seven just because it's like a 30-minute video and 30-minute videos usually take about three to four hours to upload and if I don't start uploading now it's not gonna be ready by seven so we're still not done packaging orders but yeah that was the launch well relaunch that is basically how it goes for every launch it usually doesn't take us four days to package orders it usually just takes us one or two we'll be done by Sunday night for the most part but this time you all killed it you all literally murdered it and we had so many orders that we just couldn't believe so I want to thank my friends everyone who came to help I want to thank Josie who I would die without I want to thank Lorenzo because Lorenzo was there helping us moral support right mi amor salud salud everyone who purchased everyone who talked about it who purchased the first round thank you everyone I feel so blessed to have each and every one of you in my life so I hope you all enjoyed the video let's get un chingo y las ve el mi acoles bye 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 bye